hola mis hermanos buenos días es un gusto saludarlos en nombre del señor en este miércoles 28 de diciembre del año 2022 estamos de fiesta seguimos con esta octava de navidad pues el gorro pero también este bella camisón que me lo regalaron el año pasado y que bueno vamos a mostrar por aquí un poco más feliz navidad y bueno poder compartir con ustedes esta palabra en este día oremos al espíritu santo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienda el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra espíritu santo ilumínanos y santificanos espíritu santo ilumínanos y santificanos hermanos compartimos este día una memoria litúrgica que se llama los santos inocentes y es un día para llorar porque también hoy son asesinados muchos inocentes y estoy hablando de ese cáncer tan terrible como es el aborto una sociedad que no ama la vida que prefiere otros intereses que eso fue lo que hizo Herodes mandó a matar a los niños menores de dos años ahí está la raíz de esa celebración el mundo pagano la ha hecho broma un humor que hoy hacen noticieros a veces en las emisoras la gente hace bromas no es el motivo es pensar en esos niños que fueron asesinados por la soberbia de Herodes que quería imponerse como así que había otro rey él era el rey así lo dijeron los reyes magos cuando visitaron Herodes y comentaron que había nacido el rey de Israel entonces esta decisión hoy también se manifiesta nuevos Herodes y no sólo cuando se mata en el aborto sino también hay Herodes de otras líneas me llamó la atención hace unos días una persona que decía una idea en una reflexión padre yo pido perdón a Dios no sólo por mis pecados sino por los que a través de mis debilidades he hecho pecar yo los he lanzado a ese abismo oscuro de la maldad y esta frase me hace pensar ¿no? que a veces uno no cae en la cuenta de todo eso bien lo me han escuchado algunas veces ¿no? nosotros es fácil para llevar cuenta de los males que nos hacen pero no llevamos cuenta de los males que nosotros hacemos a los demás y como por nuestras conductas y desviaciones hacemos que otros caigan en esa lacra sucia del pecado somos esos nuevos Herodes que matamos el alma porque matamos la pureza la inocencia con nuestros chismes críticas o más cuando se se entra en ese tema de la impureza se enseña a ver pornografía hay gente que muestra videos que comparte videos para otros porque les parece simpático pero no está pensando en el daño que le está haciendo el alma de esa otra persona así que hay que pensar en cuantos inocentes han caído en las garras por los pecados por las debilidades el que le enseñe al otro a tomar trago el que le enseñe al otro a fumar cigarrillo marihuana está siendo un Herodes el que seduce a un casado a una casada el que entra a dañar un hogar está siendo Herodes está dañando la gracia el que entra a dividir a una pequeña comunidad y no a servir y que se queda con rencores resentimientos a ver si pensemos un poco y pidamos perdón a Dios por las veces en que hemos ido a Herodes y que podamos reparar y vivir una vida nueva gracias Señor por tu bondad por este nuevo día por esos mártires inocentes que de las manos sangre por defender a Jesús el evangelio nos cuenta que Jesús es llevado por sus padres a Egipto huyendo precisamente de la persecución de Herodes oramos por tantas familias personas que son víctimas de la migración por las violencias por las persecuciones políticas por tantas cosas Señor perdón por tantos Herodes que levantan un arma para empuñar para matar para secuestrar para robar Herodes no les importa el bien del otro son personas venenosas esclavas de una pasión de una debilidad de un vício ven Señor por tu gracia restauranos y a tu bendición abundante a los enfermos a las familias al Padre y al Espíritu Santo Amén en comienzo a su oración a mis hermanos un feliz miércoles agradecer a los hermanos que participaron la noche de la actividad de la Navidad parroquial Dios les bendiga a todos y muchas gracias por ser parte de esta gran familia de fe Dios les bendiga chau chau sigamos orando por unos bifos para esteles de particular de Garzón